Eso sí, hay que pagarle bien. Usted sabe que a mí no me gusta estar metida en estas cosas. Ay, déjenmelo a mí, comadre. Mire, vamos a su casa y allá nos apalabramos. Sigue aquí, a luego. Ándele, vamos, ándele. No se acoyona. Bueno, pero conste que nomás es para enderezar a mi hijo. María de Ceres va a servirle a usted. El rico son el que bailo todo. El baile que alinea cualquier dolor. Su ritmo calienta mi corazón. ¿El bañito? María de Ceres, María de Ceres, María de Ceres. ¡Cachín! 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 Está flaquito, pero pesa mucho. Mi mami se ha puesto bien insoportable desde que sabe que nos juntamos mucho. Pues sufres porque quieres, chiquito. Ya vente a vivir conmigo. No te la pinces tanto. Yo qué más quisiera. Pero tú ya sabes. Te estoy ofreciendo de tocho. Casa, comida, mi amor. Y hasta noches calientitos. ¿Qué más quieres? Yo qué más quisiera. Pero tú ya conoces a mi mami. ¿Qué tal que se le da un ataque cardíaco? Cuando menos lo finge. No es por echarle tierra a tu mamá, chiquito. Pero tu mamá te manipula como le da la gana. Para mí que no es tanto amor, sino capricho. Mi mami es una santa. Que se me hace que está celoso. Sí, está celoso. Lero, lero. No, mames. ¿Cómo estás celoso de tu mamá? Por favor, Genaro. ¡Gracias! ¡Gracias!